Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón busca la inspiración Tu corazón, nena Tu corazón, nena Tu corazón, nena la razón Haga que más yo le entregue mi corazón Así, jamás No he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti No he sentido en mi cuerpo esta pasión A nadie más yo le entregue mi corazón Así, jamás No he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón llevo con gran pasión Tu corazón nene Tu corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero Que como llega se va sin dejar vuelta Pero lo que yo siento por ti Lo que hay en mi corazón es algo Que nunca, nunca morirá No he sentido en mi corazón 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 No he sentido en mi corazón